Perdón Y siento que algún día si volvieras a mí No seré como antes porque yo soy así Me soy sincero Puse mis sentimientos enteros Es que sin pedirme perdón Te fuiste y me dejaste solo en la habitación Me dejaste llorando sin darme una razón Sin darme una razón Nena, sin pedirme perdón Y ahora que ya está a punto de despegar el avión Respondo a tu llamada y dices que fue un error No, 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 no Te fuiste y solo me dejaste Y ahora tengo el corazón perdido en otra parte Bajo una de rom pero no puedo superarte Nena, no puedo superarte Y en nada será como antes Sé que la distancia acabó por destrozarte Y mi poca paciencia que valió para ayudarte Quizás es que no supe amarte Y siento que algún día si volvieras a mí No sería como antes porque yo soy así Me soy sincero Puse mis sentimientos en cero Ey, es que vivo en un aguacero Empiezo otra vida pero nunca la que espero No soy capaz de demostrarme todo lo que quiero No puedo salir de este agujero Es que sin pedirme perdón Te fuiste y me dejaste solo en la habitación Me dejaste llorando sin darme una razón Sin darme una razón Nena, sin pedirme perdón Y ahora que ya está a punto de despegar el avión Respondo a tu llamada y dices que fue un error No, 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 no Dice, dice que Un shot, dos shot Hizo algo a buscarte Y tres shot Al cuarto amanezco en otra parte Echo de menos el que tú estés aquí Echo de menos a ti Un shot, dos shot Hizo algo a buscarte Y tres shots Al cuarto amanezco en otra parte Echo de menos el que tú estés aquí Ya, 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 ya Reserv Y ya, 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 ya ¡Gracias!